Y seguimos con más informaciones. Amas de casa están con el grito al cielo debido al alto costo de los productos de la canasta familiar. Como nos cuenta Rosy Alcántara, también los colmaderos dijeron sentir preocupación por la disminución en las ventas tras el aumento en los artículos comestibles. Las administradoras del hogar dicen que gastan más de 500 pesos diarios en los artículos que usan para preparar el almuerzo. Eso está todo caro. Tú vas con 500 pesos y tú no hayas ni que hacer. Como 600, sin contar lo que uno se come después de las 6 de la tarde. La canasta familiar está bastante alterada. El plato más económico yo digo que hay que gastar aproximadamente 500, 600 pesos. De su lado, colmaderos consultados expresaron que sus ventas han disminuido debido a que la gente compra menos si los precios están elevados. Todo ha subido el arroz, la bichuela, todo ha subido el precio. Ya no se vende ni una cuarta parte de lo que se vendía antes. Muy preocupado. Está muy difícil, muy duro está esto. Uno depende de la venda, con la venda que tú cubres, el pago de la luz, el pago local. Todo en sentido general. De eso uno depende. Y si no se vende, ¿para dónde uno va? Ante esa situación, los comerciantes dijeron que si los suerdos no experimentan aumento, el diario vivir de las familias será mucho peor. Rosy Alcántara, NCDN.